¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Kazoo empezó a subir videos más o menos desde el año 2015 Subiendo su último video hace dos años Kazoo tenía una gran variedad de secciones en su canal Que, por cierto, cabe aclarar que Kazoo borró mucho de sus videos ¿Por qué? No sé, pero bueno Tenía videos de plantas contra zombies Canciones aterradoras en videojuegos Cosas que odio de Esterilizada por el hater Rule 34, entre otras cosas Contando con colaboraciones con Monolei Omon 87 Zombie Niestro, La Zona Cero Y Coy del Coyote Este último apareciendo en un video donde Kazoo explicaba que eran los furros ¡Qué porro por cierto! Y casi todos sus videos eran un top 11 Que a pesar de que los videos duraban de 15 minutos en adelante Me los veía completos Al derecho y al revés Pero bueno En general, Kazoo mostraba su evolución cada ciertos videos Sobre todo si hablamos de suave Porque la neta me encantaba ver al monito moviéndose y todo eso Y una cosa que recuerdo que la verdad si era una justificación para no subir videos Cuando subía Era que no recuerdo si estaba en la preparatoria O sea, imagínate estar sacando la escuela Ser videos muy bien editados Top 11 Ser el guión, editarlo Y encima como Kazoo era muy perfeccionista Pues se tardaba más Entonces pues todo esto le consumía mucho tiempo Pero bueno ¿Qué fue lo último que sabemos de Kazoo? Bueno, como mencioné anteriormente Kazoo ha borrado más o menos la mitad de sus videos Que tenía en el canal originalmente Pero, ¿por qué ya no subió videos? Tengo dos teorías Uno O Kazoo ya no le apetecía subir videos O probable y seguramente se fue de YouTube Porque aparte de que estaba trabajando en un nuevo video Estaban filtrando cosas de su Patreon Y esto por obvias razones lo encabronó Y por eso se fue de YouTube Ya perdí un poco las esperanzas de que vuelva Pero ahí estaré Paciente Así que nada Sinceramente Kazoo es uno de los youtubers Que más admiro junto con SilentDust Y que más tiempo llevo viendo Y que sin duda me marcó Y espero que vuelva Así que nada Gracias por ver este video Adiós Hasta el siguiente ¡Suscríbete! 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 o